Casi llegando a las 8 de la mañana, momento de entrevista, de 7 a 9 y más. Hoy, una entrevista muy interesante porque se cumple el décimo aniversario del proyecto Música con Alas, por lo cual va a haber una actividad involucrada a este festejo, pero también vamos a conocer intimidad de cómo ha surgido esta idea. Por eso, le damos la bienvenida a quien es fundadora del proyecto Música con Alas, a la doctora María Gurrieri. Buen día, bienvenida. Hola, qué tal, buen día. Gracias a ustedes por la invitación, y especialmente al canal y que siempre nos abre las puertas para tener oportunidad de comunicar y contar los avances del proyecto. Doctora, 10 años. Se vienen los 10 años, se están cumpliendo. 10 años, digo, han pasado ya, no sé si mucho, poco tiempo. Algunos dicen mucho, otros dicen, no, son nada más que 10 años, digo. ¿Qué significa? Un 10 años de oportunidades, 10 años de aprendizajes, 10 años de conocimiento, de valores, de educación en valores, de conocer espacios que eran negados para nuestros chicos y nuestra comunidad. O sea que creo que me quedo con eso, que son 10 años de oportunidad. Doctora, ¿cómo surge la iniciativa de este proyecto Música con Alas, que hoy da un espacio de contención por medio de la música para 150 chicos? Surge a partir de, nosotros trabajamos en el equipo de salud del barrio El Chingo, y veíamos con preocupación como un determinante social, el tiempo libre, llevaba a nuestros niños o los exponía a situaciones de violencia que vulneraban su salud. ¿Como por ejemplo? La violencia en todas sus manifestaciones, abuso, violación, problemas de consumo de drogas, problemas de enseñarles a los niños cómo romper una luneta de un auto, o sea, una escuela que era muy perversa y que no llevaba ningún camino sano. A partir de ahí, entonces, surge esta propuesta como demanda o para dar respuesta a una problemática social dentro del barrio. Sí, gracias a un estudiante de Tujume, porque el centro de salud es un centro de salud escuela, ya llevamos 25 años con estudiantes de la Facultad de Medicina, una de ellas, Laura Rojo, articula con el Teatro Mitre, y nos invitan a ver una película del maestro Abreu. Al ver esa película dijimos, esto es lo que necesitamos, y nos fuimos, o sea, se escribió el proyecto. ¿Cuál era el argumento de la película que ustedes hacen? Tocar y luchar es un espacio, o sea, en Venezuela, en todos los pueblos, hay profesores que toman y forman a los niños en el aprendizaje de los distintos instrumentos, y se forman pequeñas orquestas que participan en la comunidad, en cada festejo, y entonces creí que eso era muy valioso, porque si bien veníamos trabajando en las Olimpiadas de la Salud, las Olimpiadas se realizaban tres fines de semana, y nuevamente los chicos estaban solos. Entonces esto les daba una continuidad mucho más amplia, y una oportunidad para aprender conocimientos y elevarse en su desarrollo. Doctora, hemos dicho muchas veces que el deporte saca a los chicos de la calle, en este caso se ha utilizado la música, otro elemento muy importante en la vida de cada uno, en el día a día. ¿Qué significa la música para los chicos? Usted que ya hace 10 años que está en contacto con ellos y que día a día pueden practicar un instrumento. Mire, los chicos van muy felices, los padres están también felices, la familia, la música con alas no solo elevó a los niños, sino a toda la familia, porque cuando pensábamos en los niños y nuestros adolescentes, no tuvimos en cuenta quizás en ese momento la importancia que iba a tener para la familia toda. Nosotros lo vemos como los chicos se producen para cada gala, cómo están presentes en los ensayos, cómo están involucrados, comprometidos, y los papás que llevan a los niños los pasan a buscar. O sea que tenemos que tener ciertas precauciones con el traslado de los niños, y eso nos muestra el compromiso de los papás. Y tenemos áreas en lenguaje musical, porque no es que estudian de memoria algo, un determinado tema, sino que va desde el lenguaje musical, desde la utilización de su instrumento, el que ellos eligen, y después ya la síntesis en una orquesta, que tenemos tres orquestas, la infantil 1, la infantil 2, la juvenil, y después la camerata con los mejores... Incentivarlos a los chicos también no solamente a que aprendan a tocar un instrumento, sino que además de poder participar o de poder formar parte de una orquesta, digamos. Forman parte de una orquesta, pero también forman de un espacio saludable, donde se festejan los cumpleaños, donde se hay reuniones con los padres, para trabajar temas relacionados a la salud, donde articulamos entre las problemáticas que detectamos entre los niños y jóvenes, se articulan directamente con el centro de salud para encontrar solución. O sea que esto es una ida y una vuelta, y por primera vez veo yo una articulación efectiva entre salud y educación. Doctora, al día de hoy cuentan con aproximadamente 50 niños incluidos en este espacio. ¿Qué le brindas? Contención, que les brinda educación, que les brinda un sentido de pertenencia, y que les permite ocupar un espacio libre en una actividad que no solamente es recreativa, sino que también en algún punto terapéutica debe funcionar de esta manera. Lo cierto es que la actividad que tienen prevista para el próximo 15 de junio también es en solidaridad con otros dos organismos, o con otros dos comedores. ¿Es así? Sí. En realidad son 150 niños incorporados. 150 niños incorporados, y va para el merendero a pulmón, y lo recaudado, y para el comedor de La Merced, del barrio La Merced de nuestra comunidad. ¿Cómo está constituido hoy Música con Alas? Y en este momento son 11 docentes, entre docentes de lenguaje musical, los distintos instrumentos, guitarra, percusión, clarinete, flauta traversa, violín, viola, chelo, contrabajo, y también tenemos el espacio de lutería, porque tenemos un profesor que lleva el área de lutería, y en donde los niños en este momento están aprendiendo a fabricar instrumentos de viento, y vemos como alumnos de la escuela, de todo un grado, también, o sea, no solo son nuestros 150 niños en el proyecto, sino a través de esa articulación y esa convivencia continua, tanto la directora de la escuela, María Hurtado, como nosotros consideramos que era valioso tomar también horas del aula, de la escuela, para trabajar. Entonces, el profesor de música va a enseñar distintas de la escuela, distintas músicas, y vamos a articular con la orquesta, para que esos instrumentos fabricados, las zamponias, se articulen en una gala, después, entre la orquesta y los niños de la escuela. Doctora, ¿cuándo y a qué hora van a ser las actividades por este festejo del décimo aniversario? Mañana, a las 20, en el Teatro Mitre, les pedimos que lleven un alimento no perecedero, para poder ser solidarios con quienes más necesitan, y bueno, espero que nos acompañen, que realmente es muy valiosa la presencia, no solo de la familia, sino de la comunidad, y en general, siempre se ha llenado el teatro, y a nosotros nos fascina eso, porque para nuestros niños no hay nada más valioso también, que ese aplauso que se brinda en aprobación, en gusto, en solidaridad, por lo que estamos haciendo. Hace rato le preguntábamos cómo había iniciado este proyecto, cuál fue la iniciativa, cómo fue la iniciativa, pero no le preguntamos algo básico, ¿por qué Música con Alas? Música con Alas para que nuestros niños, a través de la música, se eleven a un mundo mejor. Doctora María Gurrieri, muchísimas gracias por habernos visitado, esperamos, invitamos a toda la comunidad, por supuesto, a participar mañana en el Teatro Mitre, de esta gala de música, por los 10 años que cumple el proyecto Orquesta Música con Alas, y aparte, a beneficio de dos comedores, del comedor a Pulmón, y también del comedor La Merced. Muchísimas gracias, felicitarlos por la iniciativa que han tenido, por el trabajo que realizan día a día, y bueno, desde nuestro lugar, poder promover este tipo de actividades siempre es muy positivo. Y un millón de gracias a ustedes, que siempre nos brindan el espacio para la comunicación. Gracias, doctora.